Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia, una vez más, en esta mañana en el que hemos celebrado el Consejo de Gobierno de Castilla y León y en el que hemos examinado varios asuntos que paso a detallarles en lo que son los acuerdos del Gobierno y que está en la documentación que les ha sido entregada. En primer lugar, un bloque de medidas en el ámbito sanitario con una inversión global de 10,5 millones de euros para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria y los servicios informáticos de la red sanitaria de nuestra comunidad autónoma. De esta cifra, un millón de euros es para el servicio de hemodiálisis domiciliaria en la provincia de León. Este es un servicio que está permitiendo una terapia renal sustitutiva a una veintena de usuarios de León que tienen como referencia el centro hospitalario de León durante un periodo de dos años. Los tratamientos en el domicilio de estos usuarios son especialmente ventajosos porque frente a la opción de la hospitalización o en centros de diálisis tienen la ventaja de que reducen el riesgo de infecciones por contagio, mejoran la calidad de vida y la autonomía del paciente. En total, en Castilla y León, el año pasado había 167 pacientes en diálisis domiciliaria en nuestra comunidad autónoma. Este es un servicio que estamos desarrollando cada vez en mayor medida, menos dependiente de los centros sanitarios, más vinculados al domicilio. 167 pacientes en nuestra comunidad autónoma. La inversión en la provincia de León, un millón de euros. 2,4 millones de euros para el suministro de suturas en el complejo asistencial de Salamanca, con un periodo de vigencia de tres meses y 7,2 millones para la gestión informática de los servicios hospitalarios de radiología y cuidados de enfermería. Estamos hablando del sistema GACELA de información sobre cuidados de enfermería en atención especializada y, por tanto, todo lo que tiene que ver con la digitalización del sistema sanitario, la mejora de la atención de los pacientes y, en cierto modo, la vinculación de esta digitalización a la gestión de los fondos europeos. Es relevante poner de manifiesto que, como ven ustedes, hay una importante inversión en sanidad y gasto sanitario en los últimos tiempos y se ha hecho público también en estos días el gasto sanitario por comunidades autónomas relativo al año 2020. Lo relevante de este hecho es que Castilla y León dedicó una media de 1.863 euros por cada ciudadano al gasto sanitario. Esto está claramente por encima de la media nacional, que está en 1.770 euros. Por tanto, el gasto sanitario de Castilla y León por ciudadano es 93 euros superior a la media nacional y somos la tercera comunidad autónoma de España con mayor gasto público en materia sanitaria en términos de ciudadanos, solo por detrás del País Vasco y de Asturias. En el caso de Asturias, incluso con muy poca diferencia. En relación con los cuatro años anteriores, el gasto sanitario en Castilla y León ha aumentado en 400 euros por habitante, lo que significa que hay un compromiso muy claro con la sanidad asistencial de nuestra comunidad autónoma, con la inversión en materia sanitaria, un crecimiento de 400 euros por habitante en los últimos cuatro años y situando a Castilla y León en el grupo de las tres comunidades autónomas con mayor gasto sanitario, que también se traduce en la valoración de los usuarios, como determinan así los barómetros que elabora el propio Ministerio de Sanidad. Un segundo grupo de actuaciones es el que afecta a dos provincias de nuestra comunidad autónoma. El primero de ellos es el relativo al centro cívico en Zamora, una inversión de seis millones de euros de una actuación que realizará en este centro cívico la propia Junta de Castilla y León, que aportará el 65% del gasto a realizar. El centro además es propiedad de la Junta de Castilla y León. Como ustedes recordarán, comprometimos en su momento y en colaboración con el Ayuntamiento en este caso y en el Museo de Semana Santa con Ayuntamiento y Diputación ambas inversiones para la provincia de Zamora. Hemos llevado hace dos consejos de gobierno la contratación del Museo de la Semana Santa en Zamora. Hoy llevamos la contratación de la rehabilitación del centro cívico de Zamora, en este caso por un importe de seis millones de euros. En el conjunto de los dos, la cifra supera los 14 millones de euros en la provincia de Zamora. Y de la misma manera, en el caso este de la provincia de Soria, una aportación de un millón de euros al Fondo Soria Futuro. Se trata con ello de incentivar la actividad económica y favorecer la reactivación demográfica en la provincia de Soria. Saben ustedes que este fondo tiene participación de diversas entidades sorianas, incluida la propia caja rural de Soria. Y esta aportación va a suponer una inversión inducida de 10,5 millones de euros y un empleo asociado de 100 puestos de trabajo. Es importante significar que era una de las medidas incluidas en el reciente plan Soria Conectada y Saludable 2021-2022 y que sigue su ejecución y su desarrollo con esta aportación que hace la Junta de Castilla y León a esta sociedad de capital riesgo y que nos va a permitir participar en proyectos de inversión en Soria que generen empleo, que generen riqueza, que generen actividad y también vinculados a la lucha contra la despoblación. Por tanto, son dos actuaciones que en sí mismos son importantes desde el punto de vista de los servicios públicos y desde el punto de vista del desarrollo económico, pero tienen que ver también con el equilibrio territorial por cuanto se realizan en dos provincias que tienen problemas demográficos considerables. En el ámbito de la Consejería de Medio Ambiente, significar 3 millones de euros de inversión para la atención de llamadas del Centro de Emergencias 112, 400.000 euros para 30 escombreras, también en este caso en la provincia de Zamora y 200.000 euros para el Ayuntamiento de Santo Domingo de Silos para pavimentar su plaza mayor. Y en lo que respecta a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, una inversión de 4,8 millones de euros para garantizar las emisiones de televisión TDT. Esto es ciertamente relevante porque hablamos del mantenimiento de 254 centros emisores que nos va a permitir alcanzar una cobertura del 94% de la población de Castilla y León. Se prevé una inversión de 4,8 millones de euros con un plazo de ejecución de cuatro años para el desarrollo de todas estas actividades y de la misma forma para las obras de emergencia de la carretera de Cervera de Pisuerga a Belilla del río Carrión con un presupuesto de 166.000 euros, lo que se llama la Ruta de los Pantanos. Y dejo para el final la aprobación de un decreto que va a regular las plazas de toros portátiles en Castilla y León, mejorando la tramitación administrativa. Es un momento muy adecuado para aprobar este decreto porque, lógicamente, se van a desarrollar en las próximas semanas y meses gran parte de las fiestas patronales en nuestra comunidad y son bastantes los municipios de esta tierra que desarrollan estas actividades en las plazas de toros portátiles. Quizá las dos principales novedades a significar son las siguientes. Por un lado, el cómo regulamos con el mismo régimen el caso de que estas plazas portátiles puedan ser utilizadas para otro tipo de espectáculos no taurinos. Por tanto, se facilita esta actividad. Esta es una reclamación que nos habían realizado muchas corporaciones locales que, una vez que habían instalado esta plaza de toros portátiles, la querían dar un uso añadido al de la actividad taurina y, por tanto, que pudieran realizar otro tipo de espectáculos distintos vinculados en muchos casos al verano, a la época estival o a sus fiestas patronales y, por tanto, se le está dando una mayor rentabilidad en las mismas condiciones a esta inversión. Y, en segundo lugar, y todavía más importante incluso, es que se establece una tramitación más ágil en todo el procedimiento de autorización de estas plazas portátiles. Especialmente, se establece el sistema de declaración responsable, formulada de forma telemática, que acompañará el certificado que garantice la seguridad de las instalaciones elaborado por técnico competente. Esto agiliza el procedimiento porque es incluso previo al hecho de presentar toda la documentación a la correspondiente delegación territorial. Supone una importante reducción de las cargas administrativas porque vale con la declaración responsable para su funcionamiento. Se calcula que la reducción del coste de la puesta en funcionamiento desde el punto de vista de cargas administrativas de estas plazas de toros portátiles es de más de un 80% como consecuencia de estas medidas que va, como digo, a sustituir la necesidad de obtener esta autorización administrativa al carácter de esta declaración responsable que permitirá la instalación de la plaza en la medida en la que, además, en el tiempo coinciden muchas de estas solicitudes en las mismas delegaciones territoriales porque vienen a coincidir gran parte de las actividades en varias localidades en el mismo momento. Esto, lógicamente, facilita el trabajo de la propia delegación territorial pero, muy importante, permite agilizar la entrada en funcionamiento de estas plazas y reduce, como les digo, el coste administrativo en un 80%. Esto, lógicamente, llevará luego una inspección periódica bianual de estas plazas como procedimiento posterior a todo el procedimiento previo que hemos comentado. Estos son los asuntos más importantes de lo que ha sido acordado en el ámbito del Consejo de Gobierno. Otras cuestiones de interés sobre las cuales a veces ustedes preguntan y también por tenerles informado los datos relativos a las personas ya procedentes de Ucrania en nuestra comunidad autónoma. Hemos superado la cifra de 3.000 personas y estamos en 3.191 las personas que tenemos en Castilla y León procedentes de Ucrania a raíz de la guerra. Gran parte de estas 3.191 personas tienen ya la tarjeta sanitaria. En concreto, 2.957 tarjetas sanitarias de desplazado han sido expedidas a personas procedentes de Ucrania y, como consecuencia de que muchas de esas personas son menores, en este momento tenemos 248 menores en guardia provisional, 20 de ellos en centros y el número de alumnos que reciben atención en el ámbito educativo son 975, lo que da claramente idea de que estamos recibiendo fundamentalmente a los menores y, en algunos casos, también a sus madres procedentes de Ucrania. La mayor parte de las 3.191 personas procedentes de Ucrania ya tienen la tarjeta sanitaria y muchos de ellos reciben esta atención educativa. También da una idea del coste que tienen la prestación del servicio porque, lógicamente, en algunos casos el ámbito educativo exige un acompañamiento especializado porque muchas de estas personas tienen alguna dificultad, también incluido el propio desconocimiento de nuestro idioma. Son ya algunas de las personas, incluidas menores, que han sido tratados en los centros sanitarios hospitalarios de nuestra comunidad autónoma procedentes de Ucrania. Tengo los datos de los procedentes por provincias y también los relativos al ámbito sanitario y a educación por si alguna persona estima oportuno preguntar o disponer de ellos, pues está a su disposición. Informarles también que nos ha comentado la consejera de Movilidad el hecho de que hemos sido galardonados, nuestra comunidad autónoma, con un premio en el ámbito de la ciberseguridad. Tenía aquí la documentación relativa a este galardón, pero veo que tengo alguna dificultad para encontrarlo. Pero, en síntesis, es que reunido el jurado nacional que evalúa a las administraciones públicas en función de su actividad en materia de digitalización, ha otorgado en este ejercicio el galardón en materia de ciberseguridad como mejor gestión en este ámbito a la Junta de Castilla y León. Es un aspecto que nos congratula. Castilla y León es referencia en el ámbito de la ciberseguridad. Saben ustedes que tenemos el clúster nacional ubicado con sede en nuestra comunidad autónoma. Y también que una de las ejes o de las medidas o de las áreas de actuación dentro de ese plan de actuación ante la crisis era reforzar el ámbito de la ciberseguridad, donde teníamos prevista una inversión de 4,5 millones de euros. Le estamos dando importancia a este asunto y, por tanto, era oportuno significarlo. Y, finalmente, y antes de someterme a sus preguntas, se sigue en el proceso de la comparecencia de los consejeros de la Junta de Castilla y León. Los consejeros acaban esta semana. El vicepresidente lo completará el lunes y yo creo que se está poniendo de manifiesto que la Junta de Castilla y León, sus consejerías, tienen proyecto para nuestra comunidad autónoma en los próximos cuatro años, que estamos claramente centrados en este momento en los problemas de los ciudadanos de Castilla y León, hablando de sus dificultades, de su realidad y centrados, por tanto, en la búsqueda de las soluciones ante las dificultades que están atravesando muchas personas de esta tierra. Esto es lo que nos mueve, centrados en los problemas de la gente de Castilla y León y en la búsqueda de las soluciones de las personas de esta tierra. Nos gustaría que el Gobierno de España pudiera decir lo mismo que está diciendo la Junta de Castilla y León y que se está poniendo de manifiesto en las comparecencias, donde estamos hablando de medidas vinculadas fundamentalmente a la mejora de los servicios públicos, a la mejora de la capacidad económica de Castilla y León y en el ámbito concreto de la situación que estamos atravesando, del apoyo a las dificultades y a la solución de los problemas que muchas personas están atravesando. Y sin más, quedamos a la espera de sus preguntas que estiven oportuno formular y en la medida en que pueda estar a contestación a las mismas. Hola, buenos días. Yo tenía dos cuestiones. La primera es sobre la modificación de la ley del aborto. El vicepresidente aseguró que el Gobierno de España tendría a la Junta enfrente. No sé si esta es la posición acordada entre PP y Vox y quería saber exactamente cuál es la postura que defiende la Junta, si es mantener la legislación actual o prohibir el aborto como abogado a Vox. Y luego, sobre la ley antitabaco, quería preguntar si en estos momentos está o no permitido fumar en las terrazas de los establecimientos y cuál va a ser la postura de la Junta en este aspecto. Gracias. Pues el primero de los asuntos, me pregunta usted cuál es la postura de la Junta de Castilla en relación a la ley del aborto. Lo primero que hay que señalar es que todavía en el día de hoy no conocemos el contenido preciso de ese proyecto de ley, tampoco se nos ha informado y tampoco se nos ha comunicado a las comunidades autónomas ni se ha contado con nosotros y eso que se nos pide una gestión en el ámbito sanitario y por tanto hubiera sido bueno que en este tipo de cuestiones se tuviera intención del Gobierno que no lo ha tenido buscar el más amplio consenso. Nos parece que siempre que el Gobierno de España tiene dificultades, tiene problemas, es incapaz de resolver los problemas de la gente, está buscando algún tipo de cuestiones, de debate distintos para que la sociedad no hable de lo que verdaderamente interesa, de su empleo, de sus dificultades para llegar a fin de mes. Sirve este asunto pero está sirviendo otros en el momento presente con el objetivo de que la gente no esté hablando de lo que verdaderamente importa. Estamos en la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional, quizá hubiera sido razonable que el Gobierno hubiera buscado en esta materia el más amplio consenso y también hubiera conocido la posición del Tribunal Constitucional para que la norma tuviera el mayor viso de cumplimiento de todo lo que es el ámbito constitucional. Lo único que sabemos es el deseo del Gobierno de que los padres no tengan que disponer de conocimiento en relación con las decisiones de aborto de sus hijas menores, pero no conocemos mucho más de ese proyecto de ley. Sí que nosotros, por tanto, creemos que hubiera sido bueno por parte del Gobierno el que se centrara en los problemas que verdaderamente interesan a la gente, que hubiera esperado a la sentencia del Tribunal Constitucional y que hubiera tenido en cuenta la opinión de muchos colectivos y entre ellos también de las propias comunidades autónomas. Nosotros, como es natural, vamos a seguir garantizando la objeción de conciencia. Es algo que está reconocido por la ley actual y, lógicamente, examinaremos en ese momento si se aprueba el contenido de la futura. Y la otra cuestión que usted me planteaba, el tema de la ley antitabaco y las terrazas y si está permitido. No lo sé a día de hoy si esa normativa la hemos cambiado y si fuera así se lo comunicaré. No sé si me lo podrán encontrar a lo largo de la sesión. Efectivamente, en su momento, como consecuencia de la pandemia, no tanto vinculado al hecho de la ley antitabaco, se limitó el poder fumar incluso en las terrazas y yo no sé si con las modificaciones que hicimos a finales del año pasado esta modificación sigue vigente y eso finalizó. Sigue vigente, me dicen. Sigue vigente. O sea, me confirman que sigue vigente y, por tanto, entre las medidas de protección y de seguridad está esta, el que se limita la posibilidad de fumar también en las terrazas para evitar también la propagación de esta enfermedad. Sí, por incidir en las preguntas de mi compañero, me gustaría que nos dijera cuál es la opinión de la Junta sobre las propuestas en torno a la ley del aborto. Nos dice que no la conocen, pero bueno, es un debate que todo está abierto, el Consejo de Ministros lo ha abordado. Me gustaría saber la opinión de la Junta sobre esta ley y no solo de permitir que las niñas de 16 años aborten sin autorización de los padres, sino también sobre la baja por problemas menstruales o lo del IVA en la higiene femenina. Y me gustaría saber también si tienen el número de médicos objetores de conciencia en este sentido que hay en Castilla y León. Y si se puede garantizar así el aborto en el sistema público. Gracias. Bien, plantea usted dos cuestiones distintas. La primera de ellas es la relativa a nuestra posición sobre el contenido de la ley. Como le digo, no lo conocemos, es difícil entrar en profundidad, pero sí que tenemos una opinión clara. Hubiera sido bueno esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional y, por tanto, garantizar que la futura norma que pudiera ser aprobada por el Gobierno y enviada, en su caso, al Parlamento, pues tuviera todas las garantías constitucionales. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional pendiente y hubiera sido bueno esperar a esa sentencia del Tribunal Constitucional. Esta es nuestra opinión, la seguimos manteniendo y, por tanto, entendemos que el que se haya acelerado en este momento por parte del Gobierno este asunto tiene más que ver con evitar que la sociedad hable de lo que verdaderamente le está preocupando en este momento, que es la dificultad para llegar a fin de mes, los problemas económicos y la imposibilidad de un Gobierno de poder gobernar con normalidad y con apoyo parlamentario si no fuera contando con los partidos con los que está contando actualmente. Y, por tanto, no nos parece que un tema de esta sensibilidad tenga que constituir una cortina de humo respecto de los problemas reales que tienen muchas personas de Castilla y León. Y el segundo problema que usted me plantea o la segunda cuestión que usted me plantea no es tanto nuestra opinión sobre la posible futura ley, sino cómo está funcionando la actual. Nuestra misión es garantizar el cumplimiento de la ley y eso supone garantizarla en su integridad. Y en su integridad supone también el derecho de los profesionales sanitarios a manifestar la objeción de conciencia, algo que han manifestado de una forma muy importante en número. Lógicamente, por naturaleza de lo que obliga la ley y también por el respeto a la objeción de conciencia, la ley no está obligando a este registro ni está obligando a estos datos. Pero nosotros sí que, lógicamente, estamos garantizando que aquellos profesionales sanitarios que manifiestan su objeción de conciencia la puedan desarrollar, la puedan aplicar, la puedan llevar a cabo. Nosotros, en los centros en los que de carácter público el número de profesionales que no han hecho objeción de conciencia permite desarrollar esta actividad, pues se hace. Y en otros casos, pues estamos buscando fórmulas alternativas de concierto, que es lo que se está aplicando, en clínicas privadas, para que esta norma, este derecho por parte de esas mujeres se pueda poder ejercitar. Pero, lógicamente, nosotros lo que no podemos es poner de manifiesto o encima un derecho por encima del otro. Y, por tanto, tan obligado es el cumplimiento de la ley en una parte como en la otra y en la parte de la objeción de conciencia, los profesionales sanitarios de Castellón pueden estar muy tranquilos que nosotros garantizamos, cuando así lo deseen, ese derecho a la objeción de conciencia. ¿El número de objetores que hay en Castellón? Pues no se lo puedo ofrecer, no sé si lo podía ofrecer más adelante, pero ahora no se lo puedo dar. Sí que en el caso de la eutanasia hay un registro público, como ustedes saben. En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, hasta ahora no había ese registro de carácter público. Y, por tanto, no sé hasta qué punto ese dato sí lo podemos ofrecer. Como no ha contestado ni al compañero ni a la compañera, voy a intentarlo yo. Ustedes siempre han dicho que el gobierno entre Vox y PP es un solo gobierno. Creo que es necesario que ustedes expliquen lo que ha dicho el vicepresidente sobre la futura ley. Nos van a tener en frente a la Junta. Habla por la Junta. Yo quiero saber qué significa que la Junta va a estar en frente. ¿En frente de dónde? ¿De clínicas abortistas o cómo? Bueno, siempre hemos dicho que este es un gobierno y también hemos dicho que es un gobierno soltado por dos partidos. En la medida en que el asunto se va a tramitar en el Parlamento Nacional, cada uno de los partidos allí manifestará su opinión. Yo lo que quiero decir es que nosotros vamos a estar a favor de preocuparnos de los problemas reales de la gente. Esto es lo que estamos manifestando esta semana y lo estamos dejando muy claro en las comparecencias parlamentarias. Y, por tanto, no nos estamos saliendo de lo que es nuestro eje de actuación, los problemas reales de los ciudadanos de Castilla y León. Y, por tanto, que haya un gobierno que quiera distraer la atención de los problemas reales de la gente e incluso de su propia incapacidad para poder gobernar sin los apoyos parlamentarios que está teniendo actualmente, pues es un problema del gobierno, no es un problema de la gente. Y, por tanto, yo creo que es bueno que nos centremos en los problemas de la gente, que es lo que estamos haciendo nosotros. Y, por tanto, esta es nuestra prioridad. La prioridad es estar claramente al lado de las dificultades que están pasando muchos ciudadanos en esta tierra. Eso es lo que nos preocupa y esa es la dedicación completa del gobierno de Castilla y León. ¿Desautoriza al vicepresidente? Mi misión no es autorizar ni desautorizar. ¿Le parece bien que diga que la Junta va a estar enfrente de la ley del aborto? ¿Le parece bien? Bueno, nosotros ya le he dicho la opinión y tampoco vamos a insistir en esa idea. A mí me parece muy bien que todo el mundo pueda respetar su opinión y me parece mal que haya un gobierno en España que utilice un tema tan sensible como este sin esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional para intentar desviar la atención de los problemas reales de los ciudadanos. Y, por tanto, desde ese punto de vista, a nosotros, si hay un gobierno en España, si lo hubiera que se dedicara a los problemas reales de la gente, nos tendría a favor de solucionar esos problemas. Pero estamos viendo que en este momento lo que hay es un gobierno que está más preocupado de otras cosas que de los problemas reales de la gente. O sea, que no es un problema real que haya menores que tengan que depender de lo que decidan sus padres sobre un embarazo? ¿No es un problema real que las mujeres con dolores menstruales cambien su forma de baja y la asuma por entero la seguridad? ¿Eso no son problemas reales para ustedes? Mire, ese era un problema que lo era hoy y lo era hace tres meses, cuando se estaba a la espera del Tribunal Constitucional. Y hace tres meses no se sacó adelante porque el gobierno no tenía los problemas que tiene hoy. Esa es la percepción que tiene una gran parte de la sociedad de Castilla y León y de España, que el gobierno utiliza materias muy sensibles para ocultar su incapacidad de gobernar y para ocultar su incapacidad de solucionar los problemas reales de la gente. Y fíjese, esta es la realidad. Nosotros hoy hacemos una inversión muy importante en materia sanitaria y, en cierto modo, el gobierno está consiguiendo aquello que quería, que es que no estemos hablando de los problemas reales de la gente y estemos hablando de lo que el gobierno hace o intenta hacer más allá de esta solución, de lo que nosotros queremos que se solucione, que es saber que hay muchas personas pasando dificultades y problemas y esto parte de ser que no es la primera prioridad del gobierno de España. Sí que lo es del gobierno de Castilla y León. Y si el gobierno de España estuviera pensando en solucionar los problemas diarios de la gente, nos tendría a su lado para esa solución. Y como no lo hace, nosotros vamos a dedicarlo a hacer, que es lo que estamos haciendo en las comparecencias que estamos presentando estos días en las Cortes de Castilla y León, donde estamos plantando programas, ideas y no cortinas de humo. Sí, entiendo entonces que al menos no comparte las palabras de su vicepresidente o que cree que hablo más como miembro de Vox que como de la Junta. Y luego sobre estas comparecencias a las que alude, el consejero de Industria dijo que la máxima que sigue su partido es eliminar las subvenciones a los miembros del diálogo social. No sé si le preocupa el clima que pueda provocar estas declaraciones y si es la intención de la Junta realmente eliminar estas ayudas. Gracias. Bueno, y ya aprovechando, si nos puede dar algún dato sobre la viruela del mono, si tienen alguna al respecto. Gracias. Bueno, sobre los primeros aspectos, no creo haber entendido yo al consejero de Industria, Comercio y Empleo que haya anunciado que va a eliminar esas subvenciones a los agentes sociales. Sí que él ha dicho que tendremos que plantearnos y dialogar e intentar acordar una evaluación de esas políticas y, por tanto, ajustar a las cantidades a lo que se pueda intentar acordar con esos agentes sociales. Esto está muy lejos la palabra eliminación de la palabra de evaluación de las políticas y de acordar estas cantidades en función de su destino, de sus necesidades reales, de sus objetivos. Nosotros vamos con la mano tendida siempre al diálogo social y nuestra voluntad, si usted me preguntaba por ello, es alcanzar acuerdos. Esperamos que esos acuerdos se puedan producir y también esperamos de la generosidad de todas las partes para entender la situación de dificultad que estamos atravesando. Todos tenemos que hacer un esfuerzo también en esta materia para contribuir en esta dirección de las dificultades de tantas personas y también yo creo que es bueno que se evalúen las políticas públicas y que de esa evaluación de las políticas públicas se saquen consecuencias y, por tanto, determinemos entre todos cuáles son las cantidades más adecuadas de las aportaciones para que los agentes sociales y económicos puedan cumplir sus finalidades. Y esto es plenamente comparativo también con manifestar nuestro deseo de que siga habiendo acuerdos en el ámbito del diálogo social. Y en relación con el virus del mono, la viruela del mono que usted plantea, no ha habido ningún caso detectado en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, nosotros vamos a cumplir todos los protocolos. No hay ninguna información que le podamos decir a este momento añadida a la que usted conoce. Ninguno de los casos que se han detectado en España son hoy, en este momento, de Castilla y León. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Quería preguntarle, incidir un poco en lo que decía el consagero Benazones. En concreto, una de las cosas que dijo es que sindicatos y empresarios solo se representan a sí mismos. No sé qué significa esto y si ustedes comparten esta afirmación. No lo sé si lo dijo. Yo creo que tampoco lo dijo exactamente. Yo creo que la expresión que dijo es que había algún partido político que tenía más representación que ellos. Pero bueno, más allá de este asunto y de lo que dijera, tienen los agentes sociales y económicos una regulación en la Constitución española, una representación de intereses muy importantes, que son los intereses de los trabajadores y de los empresarios, y es voluntad del Gobierno de Castilla y León, intentar llegar a acuerdos beneficiosos para trabajadores y empresas con los agentes del diálogo social de nuestra comunidad autónoma. Vamos a intentar trabajar en esa dirección, vamos con la mano tendida y esperamos llegar a acuerdos. Este es nuestro deseo, esta es nuestra intención y yo creo que eso es siempre lo que le he oído manifestar al propio consejero, que esa es su orientación, intentar llegar a acuerdos con los representantes legítimos de los trabajadores y de las empresas de nuestra comunidad autónoma. Sí, buenos días. Volviendo a la reforma de la ley del aborto, hay dos aspectos muy concretos que ya se conocen, o por lo menos prácticamente en su totalidad. Me gustaría saber si la Junta está de acuerdo con que puedan abortar las mujeres de 16 años sin el conocimiento de sus padres, sería la primera pregunta, y la segunda, si está de acuerdo con la baja menstrual. Como usted sabe, son cuestiones siempre de orden moral y ético y cada persona puede tener su opinión. En mi opinión, si usted me pregunta la misma personal, yo creo que es bueno que los padres puedan tener información sobre esta decisión que toma su hija a menor de edad. Porque puede ser útil que la puedan apoyar, que puedan estar a su lado y que puedan tener una relación que en la mayor parte de los casos es muy buena entre padres e hijos. Y a mí me parece que eso es algo que tendría que fomentarse, que tendría que permitirse y tendría que ponerse en valor. Y eso es algo que nosotros ponemos de manifiesto. Y sobre la segunda cuestión que usted me plantea, yo creo que vamos a ver el detalle de la norma, pero hasta ahora cualquier mujer que tenía problemas menstruales y que tenía una baja médica por ellos, pues lógicamente le era de aplicación toda la normativa laboral en materia de bajas de ámbito sanitario. Vamos a ver en qué medida esto introduce alguna novedad o simplemente un debate en torno a una cuestión que estaba resuelta previamente. Sí, yo quería preguntarle por los nombramientos pendientes en la Consejería de Industria, si conocen cuándo se podrían completar, por un lado. Por otro lado, también quería preguntarle en relación a la llegada del Rey Emérito hoy a España, si entienden que una parte de la ciudadanía pueda generar cierta situación de enfado o cabreo y si creen que debería dar alguna respuesta por las últimas informaciones que se han conocido. Y, por otra parte, en relación a la ley del aborto, nos decía que el Gobierno trataba de distraer. No sé si cree que el vicepresidente se ha dejado distraer al responder sobre esta norma en Twitter a un miembro del Gobierno. Bueno, respecto a los nombramientos, no ha presentado ningún consejero y ningún nombramiento adicional y, cuando presenten propuestas, se las haremos saber, como hemos hecho hasta ahora. En el caso de nuestra posición respecto de que el Rey Emérito venga a España, nosotros entendemos que la monarquía y la institución monárquica ha hecho muy grandes servicios a España, a nuestro país, a nuestra nación. Y ha desarrollado un papel esencial que quedará para la historia y muy relevante en la transición democrática, que este es un ejemplo para todo el mundo y que tendremos que reconocer para siempre a la institución monárquica. Y nuestra confianza en la Constitución, en la monarquía parlamentaria y en su majestad el Rey Felipe VI, como jefe del Estado, que cuenta con todo nuestro apoyo, nuestra consideración y colaboración para el desarrollo de la importante tarea que tiene en este momento. Yo creo que incluso en esta semana el propio Rey, con algunas reuniones de ámbito internacional, ha puesto de manifiesto el importante papel que representa la institución monárquica como factor de cohesión y de unidad nacional, pero también como factor de interlocución y de representación de España. Nuestro mejor embajador, sin lugar a dudas en el mundo, es el Rey Felipe VI. Sí, me gustaría reiterarle la última pregunta que ha hecho mi compañero sobre el tema del vicepresidente. Claro, comenta que estamos distrayendo un poco, con un tema que distrae de los asuntos que verdaderamente preocupan a los ciudadanos, pero es verdad que ha sido el vicepresidente el que ha fijado la posición en un principio, la posición de la Junta, frente a una norma en la que dos días después usted nos dice que no se pueden pronunciar al respecto porque no tienen conocimiento. No sé si usted considera que el vicepresidente se ha precipitado en esa valoración y haciéndola en nombre de la Junta, del Gobierno. No, no he dicho que no nos podamos pronunciar. He dicho que no tenemos conocimiento de la norma como no la tienen ustedes, porque no conocemos el detalle. Pero sí me he pronunciado. Me he pronunciado que creo que es necesario esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional y no se ha esperado. Creo que sería bueno que se diera la oportunidad a los padres de acompañar a sus hijas en esos momentos tan complicados y en esa toma de decisión. Y es equivocado que se utilice una cuestión moral y ética como esta para ocultar o evitar el día a día de un Gobierno incapaz de tener cuestiones positivas para España. Por tanto, sí que me he pronunciado. Y este es el resumen de las tres cosas que le he dicho. ¿Hubiera sido bueno esperar al Tribunal Constitucional? Uno. ¿Hubiera sido bueno incorporar a los padres en el acompañamiento de los menores en esa decisión de abortar o no? Dos. Y es negativo el que se plantee este asunto como un factor de cortina de humo para ocultar el debate social o los problemas reales que estaba atravesando el Gobierno de España? Tres. Sí, pero yo le pregunto concretamente sobre la valoración que hizo el vicepresidente de la Junta. ¿De qué manera va a tener el Gobierno con esta ley en frente a la Junta? Y si no la va a tener en frente, si considera que el vicepresidente se ha precipitado al decir que la Junta iba a situarse en frente del Gobierno con esta normativa. Bueno, durante el trámite parlamentario nosotros tendremos esta opinión, que es la que le he manifestado entre nuestros tres puntos. Lógicamente, la Junta no participa en el ámbito parlamentario, pero sí participan partidos políticos que apoyan al Gobierno. Y luego, cuando se apruebe la ley y cuando llegue a aprobarse y en los términos que se apruebe, pues será de cumplimiento. Y nosotros, como hemos hecho con esta, la cumplimos, pero en su integridad. Y la integridad también supone garantizar la objeción de conciencia de aquellos sanitarios que la quieran tener. Sí, entonces, siguiendo su argumentación, no sé si hubiera sido bueno que el vicepresidente no hubiera hecho esa reacción a través de Twitter. Siempre es bueno que todo el mundo se exprese lo que piensa. Sí, habla usted de acompañar a las menores, pero la norma habla de eliminar la autorización. Cuando habla de acompañar, ¿se refiere a que los padres autoricen el aborto o que simplemente estén informados? Bueno, es que yo creo que se ha abierto aquí un debate sobre el papel de los padres cuando una menor aborta o decide abortar. Si tienen que ser informados, si tienen que ser comunicados. Y yo creo que los padres no tienen que ser excluidos de esa decisión y de esa cercanía, de ese momento. Y eso es lo que yo manifiesto aquí. Y yo creo que quizá el Gobierno, por la precipitación de este momento, pues no ha tenido la reflexión bastante para poderlo abordar. No se puede legislar cuestiones de esta importancia sobre la base de buscar meros apoyos parlamentarios en un momento dado, sobre la base de desviar los debates políticos. Ayer tuvimos también en el propio Congreso de los Diputados un ejemplo. Cuestiones muy importantes que tienen que ser objeto de consenso y de acuerdo entre los grandes partidos políticos. Y al final se van retirando o presentando enmiendas en último momento de forma precipitada en función de cuáles son las circunstancias parlamentarias. Yo creo que hay cosas que requieren sosiego, estudio, análisis, valoración, búsqueda de acuerdos y de consensos. Y el Gobierno está actuado de forma precipitada. Lo hizo ayer en relación con la cuestión de la prostitución. Es un claro ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. Llegar hasta el último momento y tomar decisiones sobre asuntos tan importantes como este en función de si se van a ganar o perder votaciones. No en función de los acuerdos, de la búsqueda de consenso, del diálogo y de hacer aquello que sea mejor para la sociedad, buscando también un espacio suficientemente amplio en el tiempo para intentarlo hacer. Y no en función del último momento cuando se cierra el periodo de votación. Sí, aludía. Aludía ahora al tema de la prohibición de la prostitución. Sobre esta iniciativa que ha presentado el Partido Socialista en el Congreso, ¿la Junta ve con buenos ojos que España avance en la prohibición de esa actividad? Creo que había un acuerdo bastante amplio ayer entre los principales grupos parlamentarios. Lo que pasa es que finalmente uno de los partidos, en este caso el Partido Socialista, decidió retirar esa enmienda buscando otro tipo de apoyos para otras cuestiones en otros grupos políticos. Es el ejemplo de lo que les decía yo, de lo que es no tener el apoyo parlamentario para poder gobernar, para hacer aquello que fuera positivo para España y de tener estabilidad suficiente para llevar estas cuestiones a cabo. Es un ejemplo de debilidad parlamentaria y es un ejemplo de incapacidad para abordar los problemas reales de la gente. Volviendo a la pregunta de mi compañero sobre la visita del rey emérito, usted se ha referido a la institución, a Felipe VI, pero ¿cree oportuna la visita del rey emérito en este momento a España? Pues el rey ha hecho, como le digo, una extraordinaria labor por este país. El rey, como cualquier ciudadano, tiene derecho a circular por España, nada se lo impide y no tiene ningún factor ni ninguna circunstancia que limite ese derecho. Y desde la Junta de Castilla y en lo que hacemos reafirmar nuestra convicción en la monarquía parlamentaria, nuestro apoyo a la institución monárquica y nuestro respaldo al rey Felipe VI. Pues vamos a abrir ya un turno de preguntas con los compañeros que nos siguen por videoconferencia. Lo vamos a iniciar con Encarna Muñoz de Soria Noticias. Buenos días, Encarna. Hola, buenos días. Bueno, voy a ser un poco directa hoy porque ha mencionado la protección a la objeción de conciencia, pero en Soria no se aborta en un centro público desde hace más de 35 años. No sé si esto le parece justo para las mujeres, para todas aquellas que tienen que verse obligadas a salir de sus provincias para ejercer un derecho que está reconocido por ley. Muchas gracias. Sí, pero también está reconocido por ley el derecho a la objeción de conciencia. Y, por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es poner en el objetivo del cumplimiento de ambos derechos que están reconocidos a la norma. El derecho a la objeción de conciencia y también el derecho de aquellas mujeres que desean hacer uso de la ley a que lo puedan hacer con la financiación pública. Y eso es lo que estamos teniendo también en el caso de Soria, donde está garantizado el ejercicio de ese derecho con financiación pública para las mujeres de Soria que quieran ejercerlo. Pero ese derecho no puede ir nunca a costa del derecho de los profesionales sanitarios a ejercer libremente la objeción de conciencia en este asunto. Y, por tanto, en la medida en que esta objeción de conciencia se produce, nosotros tenemos que buscar fórmulas alternativas para que las mujeres puedan obtener la aplicación de lo reconocido en la norma con financiación pública. Y es también lo que estamos haciendo para las mujeres de Soria. Tenemos una intervención más desde León a Carlos Domínguez, en concreto, de ILEON. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, al hilo de todo lo que se ha venido hablando, sobre todo en mi compra anterior, vamos a ver. El número de objetores de conciencia, si no recuerdo mal, lo digo porque además se ha preguntado y no se ha podido actualizar, no ha variado desde el año 2010, desde la anterior ley del aborto, que fue cuando la Junta consultó a aquellos médicos que se atenían al ejercicio de ese derecho y que eran 437, total en Castilla y León, si no me equivoco. Yo preguntaría, por un lado, si con la nueva ley del aborto se va a volver a actualizar esa lista, se va a volver a preguntar, porque no se ha actualizado durante 12 años y puede haber profesionales que hayan cambiado de opinión, si la Junta va a soperer de su actualización, y también si van a regular o a prohibir de alguna manera las prácticas por las cuales los doctores que, por un lado, ejercen su derecho a no realizar esos abortos en la sanidad pública y se dan casos, sí que los hacen en la privada. Y eso es especialmente sangrando en las provincias, efectivamente, como en Soria y como también pasa en León, en las que hay que viajar a otra provincia, en este caso a Valladolid, para poder ejercer ese derecho. Esa sería la noble pregunta respecto al tema del aborto. Y respecto al conflicto ganadero, que ya pregunté por él la semana pasada, que se da en el puerto de Pinos, en la comarca de Bavia, aparte de volver a pedir la expropiación de ese territorio, que recuerdo es propiedad del Ayuntamiento de Mieres, pero está situado dentro de una comunidad autónoma distinta, está en Castilla y León. Aparte de ese inicio de expropiaciones, que no quedó claro si se va a convencer por parte de la Junta, recientemente sí se ha pedido que la Junta intervenga en urgencia para impedir la llegada de 1.500 reses, de 1.500 vacas y caballos, sobre todo, a este puerto en León, entre otras cosas porque está fuera de sus competencias de ganadería. En este sentido, saber si la Junta de Castilla y León va a escuchar esa petición de tomar medidas para que se produzca esa masiva llegada de ganado que compromete los pastos en la provincia de León. Gracias. Sí, muchas gracias. Nosotros, como le he dicho, garantizaremos la objeción de conciencia. No sé a este momento, porque no sabemos cuál es el contenido preciso del proyecto de ley, mucho menos sabemos cuál va a ser la aprobación definitiva de la ley y, por tanto, en función de lo que diga la ley, examinaremos la normativa y, por tanto, en su caso, la necesidad o no de hacer nuevas rondas de que los profesionales sanitarios manifiesten el ejercicio personal a su derecho a la objeción de conciencia. Y, en segundo, en los asuntos, es verdad que es una cuestión jurídicamente compleja. Nosotros vamos a estar siempre al lado de León y de Castilla y León en este asunto, pero es verdad que el derecho a la propiedad está reconocido constitucionalmente y, por tanto, en ese contexto es en el cual los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León, pero también lo podrían hacer de cualquier otra administración pública de ámbito territorial con capacidad expropiatoria, lo pueda desarrollar. Y, por tanto, en la medida en que nosotros jurídicamente tengamos alguna capacidad en torno a la defensa de esos intereses de nuestra comunidad frente al ayuntamiento de una comunidad vecina que usted plantea, pues lo ejerceríamos, pero es algo que los servicios jurídicos tienen que analizar y dar seguridad jurídica. Creo que Carlos quería repreguntar. Sí. Creo que se ha quedado una segunda cuestión del aborto en el tintero, que es si se van a tomar medidas para impedir que aquellos profesionales, aquellos médicos que se han acogido la objeción de conciencia de la sanidad pública, ejerzan esa misma labor en la privada. Gracias. Pues, naturalmente, si hubiera alguna denuncia o información en relación con este asunto, pues actuaría la Consejería de Sanidad en el sentido que correspondiera. ¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.